Río, que además empezó estudiando música y estudió inclusive, era fanático de la Geriz y de Nelson Freire, realmente se convierte en un compositor en todo sentido, en un compositor tanto de los planos de la película, donde yo jamás, siempre que vi río es sol, playa, es un río totalmente nocturnal, cuando es de día hay nubes azules, violetas, está lloviendo siempre, y esa nocturnidad tiene que ver con la voz de Nanakaimi, entonces todo lo que entra a nivel sonoro consigue su relación tanto de tiempo como pictórica, y digo pictórica porque el tipo parece, en un momento parece que uno está viendo un cuadro puntillita de Cero, con los tipos, las siluetitas de los averios y todo, Nanakaimi es la hija de Dorival, y entonces hay como una especie de link de raíces de toda la música, los 50 años de música brasileña, con la rara excepción del tropicalismo.